Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Alemania con Acento, el programa de entrevistas de BW Deutsche Welle, en donde entrevistamos, tenemos como invitados a latinoamericanos que tienen una historia para contar y que se destacan por la que hacen. Ellos son médicos, arquitectos, coreógrafos, bueno, tenemos de todo tipo de invitados aquí en Alemania con Acento. Hoy tenemos a un cantautor, a un compositor musical, a un, ya les vamos a preguntar qué significa, un trovador ese cubano, es también, va a ser un programa con muchas facetas porque es caricaturista, es ilustrador, bueno, un gran talento definitivamente, cubano como ya les dije, Henrik Rojas. Bienvenido a Alemania con Acento. ¿Cómo andás? Gracias, Pia. No, muy bien, muy bien. Estoy contento de aquí estar en tu programa, me siento muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Te podés sacar el pelo y mostrarme esos dreadlocks que tenés? Mostrármelos, a ver. Soltadte el pelo, soltad el pelo esos dreadlocks que tenés. Esto es, esto es porque es, te me mató de la risa, no pensás. Esto, esto es por convicción lo de los dreadlocks, eso es porque está de moda, eso es porque te hace mucho más atractivo en un país europanórdico o eso es por costumbre. Es un poquito de la mezcla de todo. A ver. Lo de la convicción no, porque yo realmente no soy, o sea, no practico la cultura, la cultura rastafaray, ¿no? Pero sí, también tengo un poquito de información sobre algunas partes de esa cultura que me interesan. Entonces también lo acepto un poco, ¿no? Yo no soy tan constante así a la hora de separar religiones o formas de pensar o filosofías, no sé. Entonces sí, tiene un poquito de todo. Me gusta en realidad, sí. Es cómodo. ¿Qué pasa que después cuando te puedes sacar los dreadlocks esos o hay que cortarse el pelo? Hay que cortarlo. Pero también me gusta porque así como al principio es como cuando tú tomas una decisión así de fuerza y después no tienes, o sea, la opción de regresar es esa, ¿no? Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Es como vamos a hacer otra cosa. Me gusta que tiene, que es lo que pasa con los dreadlocks así, ¿no? Que o los tienes o no los tienes. Bueno, ya te podés, ya te podés atar el pelo si querés. Sentite cómodo. ¿Sos cantautor o compositor musical? ¿Qué te gusta más? ¿Cómo te presento? Realmente depende del momento. Porque, o sea, no siempre el trovador o el cantautor es compositor. O sea, de hecho, bueno, sí. Si ya en la palabra está encerrado que sí, cantautor. Pero bueno, digo que hay muchos trovadores que no componen, que no hacen música propia. Entonces sí, para mí no es igual. Es igual. ¿Te puedo preguntar algo? Porque yo no sé si mucha gente en América Latina sabe lo que es un trovador. ¿Cuba es un país de trovadores? Sí. ¿Qué es un trovador? A ver, Henry. Realmente trovador es, según me... Sí, ¿no? Vos, es tu programa. Es esta persona que tiene como, que tiene su instrumento. Ni siquiera tiene que ser una guitarra, porque casi siempre la trova se asocia al mundo del guitarrista, ¿no? Sí. Si no, es este músico que tiene una relación con su instrumento, que se acompaña con su instrumento, que lleva su instrumento a todas partes y que lo vive en cada momento, ¿no? No solo en conciertos, ¿no? Sino que el trovador tiene espacios, a veces en la calle, a veces en grupos de amigos. Es muy... Es como... Es una relación. Esa pasa, se habla muy especial, ¿no? Sí, sí. Y yo leí una vez en una entrevista, que ahora lo estoy buscando, que vos decías que cada país tiene su trovador o su forma de entender al trovador. Claro. ¿Cómo sería la forma de entender al trovador cubano? El trovador cubano, sí, sí. Yo pienso que se ha hecho gracias a algunos cantatores muy famosos que seguro todos conocemos. Por ejemplo... Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que son, o sea, son personas que han marcado este sentimiento de la trova a través de la palabra, a través de la poesía de sus canciones. ¡Qué lindo! Entonces, como... Sí, en Cuba, después de que llegaron ellos, o sea, ya se cerronó, porque Cuba tiene, por ejemplo, una tradición bastante amplia de trovadores, desde, o sea, hasta Silvio Garay. Por ejemplo, la vieja, claro, por ejemplo, cuando escuchamos, ¿no? Porque mucha gente sabe estas de la vieja trova santiaguera. Claro, claro, exacto. Incluso en aquella época ya estaba mucho, o sea, muy vivo este sentimiento de la poesía, esta búsqueda de la poesía, del doble sentido, que es muy picante. ¿Utilizas también esa fuerza como cantautor de la poesía, esa tradición que te da tu tierra? Sí. A mí, claro, es lo que yo pienso que cuando uno ya en Cuba entra en este mundo, automáticamente se te empieza a pegar la búsqueda, ¿no? Empiezas a entender cuál es la búsqueda que tienen los cantautores en general. Empiezas a preguntar. Y como que sí, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo canciones con la intención de llegar mucho más directo al público, a los amigos, a quien sea que las escuchen. Pero en un comienzo, las canciones eran como, tenían mucho, o sea, mucho doble sentido. Era como... Pero doble sentido en el sentido, un ejemplo, doble sentido, yo diría, como Argentina, así, te diría doble sentido, o sea, directamente doble sentido sexual. ¿No? O doble sentido. A veces también, a veces también. Es como, pero, o sea, es el juego de ser sutil. Está bien. Es como no decir directamente lo que uno quiere decir, sino buscar otra forma de decirlo. Lo único que... Bueno, la poesía de la palabra. Pero que tiene una trampa, yo digo, tiene una trampa, y es que cuando uno a veces empieza a complicar demasiado el texto, llega un momento en que a veces ni siquiera los amigos lo entienden. Por ejemplo, si yo escucho, esto tiene doble sentido, esta noche vi llover, esto tiene doble sentido. Ajá, bueno. Yo no se lo voy a dar. Te creció. Exacto. Pero, por ejemplo, yo en los últimos años así he empezado a buscar un modo más directo de llegar a la gente. A la gente. Porque ya en sí la música, cuando uno hace música, la música tiene mucha poesía, tiene muchísima. Entonces, a veces complicarlo es como, ¿sabes? Me interesa un poquito más tener un contacto más cercano que poner trabas así a hacerme, no sé, como no complicarme tanto. Está bien, está bien. Henry Rojas, bienvenido a Alemania Corazento. Yo soy un fan tuyo, le tengo que decir a toda nuestra gente que, bueno, lo conozco por muchos festivales, yo presento muchos festivales de música, que es mi gran pasión y vos estás siempre ahí. Y les queremos decir a ustedes que se queden en este programa porque Henry Rojas tiene muchísimas facetas, es un gran ilustrador. Ya vamos a ver también sus ilustraciones y vamos a sortear un CD, el último que sacaste, lo que lo sacaste aquí en Alemania. Todo esto, si se quedan con nosotros, después ahora te damos la bienvenida y vamos a ver un reportaje porque te fuimos a visitar. Henry Rojas, bienvenido. Gracias. La música y el dibujo. Henry que es ahora más conocido como cantautor, pero sus inquietudes artísticas comenzaron con el papel y el lápiz, dibujando. Siendo niño, tomó clases en La Habana. Luego trabajó como caricaturista colaborando con diferentes periódicos y revistas. En Berlín se dedica más a la música, pero muestra un interés muy especial en aunar los diferentes campos artísticos. La intención con mi trabajo artístico es eliminar las barreras artificiales, o sea, las fronteras entre las diferentes artes. Mi intención es hacer de todas estas prácticas, o sea, el dibujo, el baile, el deporte, la música, una sola. Y quizá Berlín le ha dado el impulso necesario. En el barrio multietnico de Neukölln vive con su compañera María, una joven alemana que trabaja en el ámbito social. Hendrik compone sus canciones, pero también interpreta música con otros grupos donde toca el 3 cubano, un instrumento tradicional muy poco conocido en Europa. Para mí, yo llegué al 3 como, o el 3 llegó a mí, por casualidad, pero la verdad es que fue amor a primera vista. Nos quedábamos así como, o sea, la primera vez que escuché el instrumento se lo escuché tocar en un concierto a Pancho Amá, así en vivo, que es uno de los terceros más conocidos que tiene Cuba, y yo en ese momento me dije, yo tengo que tocar ese instrumento y tengo que aprender a tocarlo. El deseo de allanar barreras en los diferentes campos artísticos también le lleva a unir estilos. En sus canciones, el sonido cubano se mezcla con elementos del reggae, del pop o del funk. En Berlín disfruta de un amplio grupo de amigos, muchos de ellos también músicos. Por medio de un intenso intercambio de ideas y un constante interés por comunicarse con otros artistas, Hendrik encontró su propio camino y estilo musical. Con la capoeira, descubrió una nueva forma de expresión por medio del cuerpo, que también le sirve como fuente de inspiración para la composición de sus piezas musicales. Y acá lo vemos. Bueno, vemos primero el CD que acaba de sacar, este gran talento cubano que vive aquí en Alemania, que se llama Hendrik Rojas, y que es mi invitado hoy en Alemania con acento, y este es el CD que vamos a sortear, que se llama Hendrik Rojas, sin ataduras. Así que si nos escriben, tenemos bastantes CDs para mandarles. Acento arroba DW punto DE, es nuestra dirección de internet, o arroba DW guión bajo espanol, es a través de Twitter, también nos pueden tuitear, que funciona rapidísimo. Díganos que quieren el CD de Hendrik Rojas y nosotros encantadísimos de mandárselo a ustedes en América Latina. Hendrik ya tiene la guitarra, la ha preparado, hicimos un pequeño soundcheck, porque claro, yo estoy haciendo mucha publicidad tuya, pero a mí me gustaría que nos cantes algo, no sé, decidí vos. Ok. Esto se llama Espantando Fantasmas. Yo, que mojé mi alma y la tendí en la soga de lo nuevo. Sigo teniendo calma, aunque algo grita por dentro, aunque algo grita por dentro. Adiviné tirando piedras, la condena es relativa, y ahora que estaba a punto, se me vino el mundo encima. Un fan de las alturas que puede alcanzar un sueño, machaca que machaca sí, casi que logro el empeño. No es que sea superficial, ni tampoco es por ser terco. Las luces pasan por allá, pero se alejan si me acerco. Señoras y señores, Hendrik Rojas, que lo escuchamos en vivo en Alemania con acento. Muchísimas gracias. Esto, lo que escuchamos recién, ¿está en el CD sin ataduras? Este no está en este CD, sí. Porque, claro, normalmente cuando la música que hago es muy variada. Yo, una de las decisiones que tomé fue, con respecto a la música, fue no voy a limitarme con el género. O sea, ya no voy a limitarme con qué voy a decir en las canciones. Pero esto de género, ahora, por ejemplo, este CD es de Trova, específicamente de Trova. Es relativamente tranquilo, es muy bonito, yo lo recomiendo. No, pero yo sé, a ver, señores. Tiene 15 temas que son muy lindos, fue hecho en un ambiente muy familiar también. O sea, la producción fue buscando esta energía familiar. ¿Por qué se llama sin ataduras? Claro, porque sin ataduras, como concepto, es la búsqueda de cruzar las propias fronteras que tiene uno, que tiene uno como ser humano. Es la búsqueda a saltar estas fronteras, que uno dice, no, yo soy, precisamente, yo soy músico, pero no soy, ¿qué? Otra cosa, ¿sabes? Ilustrador. Claro, exactamente. Bueno, pero saltemos fronteras. ¿Cantás en alemán? Sí, estoy también, en los últimos meses así empecé, me animé a empezar a componer en... ¿Cómo canta un cubano? A ver, señores y señores, ¿quieren escuchar un pequeño, pequeño? Algo que tenga éxito acá, que a la gente le gusta cuando hagas conciertos. Mein, mein Langia Beck. Reisen, 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 dahin, wo niemand hin kann, in deine Gedanken, in deine Wahrheit. Reisen, 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 ohne diese Angst, ohne mein Zuhause. Dreaming in deine Angst. ¿Qué dice la producción? ¿Bien o no? ¿Va gut? Muy bien, señores y señores. La producción está contentísima. La producción, que son alemanes, dice que sí, que va, que funciona. Muy bien, felicitaciones, Henrik. ¿Te acordás de la primera vez, tu primera guitarra? ¿La querés dejar? ¿Estás cómodo así o la querés apoyar un poquito? Apóyala si querés. Está bien, acá. ¿Te acordás de tu primera guitarra, Henrik? Sí, y me acuerdo porque no era mía. ¿La podés? Si no, ponela en el suelo. ¿Te quedás con ella? Bueno, dale, ponela ahí. ¿Podemos sacar este micrófono? Mira, ahí está. Muchas gracias. Esperen, ahí está. ¿Te acordás o no? Sí, sí, claro. La tuve prestada de un amigo y fue así muy graciosa la situación porque este amigo tocaba guitarra, ¿no? Y claro, yo al principio ni siquiera me interesaba la guitarra. Lo mío con la guitarra fue amor a primera vista. Estaba en casa este amigo y teníamos como, o sea, nosotros siempre nos sentábamos a conversar. ¿Eso todo en Cuba? En Cuba, en Cuba. ¿En La Habana? Sí, cuando eso yo tendría quizás 14, 15 años, así más o menos. Entonces, digo, nos sentábamos a tocar y un día, a tocar, no, él se sentaba a tocar y yo escuchaba al comienzo. Y un día yo le estaba medio aburrido. Le dije, enséñame una canción, enséñame algo. Y él me enseñó un bajeo, o sea, la línea melódica de una canción cubana de salsa, del grupo Bamban, de hecho. ¿De los Bamban? Sí, sí. Ah, bueno. Y yo, que es la candela. Dale, cantá, dale. Era la candela. Y cuando yo toqué eso, fue como, para mí fue como un, o sea, me atrapó. Fue una trampa, fue como una trampa así. Y me quedé ahí así pegado, ya no hablé más. Entonces, él se fue allá, vino a hablarme, yo no escuchaba, yo seguí ahí, seguí ahí. Le pedí prestar a la guitarra, me la llevé a la casa y estuve ahí, estuve ahí. Le pedí que me enseñen unas canciones y yo hasta ahora no he parado. Fue una, fue un... Pero qué placer. Fue una locura. Para mí fue muy loco. Y encontrar, este, encontraste lo que te gustaba. En una de las entrevistas que leí una vez, que no sé, en internet o en un diario alemán, decías que no te interesan los grandes virtuosos, sino te interesa trabajar con gente que tenga una conexión o que tenga incorporada la música a ellos mismos. ¿Me explicas, por ejemplo, qué quieres decir con eso? ¿Qué pasa? Que normalmente, yo no diría solo en la música, sino en la sociedad en general, y lo puedo decir a nivel global, yo creo que muchas veces estamos en la búsqueda de grandes logros sin ser conscientes de que para llegar lejos hay que tener una buena base. Y en estas cuestiones musicales, de hecho, cualquier trabajo, cualquier tipo de trabajo, de profesión, de lo que sea, para llegar lejos tiene que tener una base humana. Esta es mi opinión, yo creo. Porque uno habla de ser sincero, pero a veces ser sincero no basta. Porque uno puede ser sincero y ser agresivo, ser... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque decís, bueno, a mí me interesa trabajar con gente que tenga una conexión muy fuerte con la música. Esa conexión frente con la música la puedes tener en una isla como Cuba, donde la música está en todos lados. Cuando venís a un país tan nórdico como Alemania, o sea, ¿cómo ves la gente y la conexión con la música? Acá vos dijiste que tu pareja también hace música, pero que siempre tiene un gran conflicto entre que con la música no se puede hacer dinero, con la música no se puede trabajar, la música es un hobby, la música no es un trabajo. ¿Cómo llevas toda esta relación así en un país que no es el tuyo y es un país tan diferente? Como te digo, yo antes que músico estoy a la búsqueda de seres humanos. Entonces, hasta ahora me ha ido bien precisamente por eso. Porque, de hecho, da la casualidad que mientras mejor ser humano se es, se es mejor músico. Porque uno tiene la capacidad de ser más sensible, claro. Es como que no escucha, no escucha. Una persona que no presta atención a una conversación también tiene dificultades para escuchar un sonido. Es como, tiene un sentido esto, ¿no? Y entonces yo pienso, cuando uno trabaja con gente sensible, la música que hace es mucho más sensible, mucho más... Qué bonito. Más rica, diría yo. Tenés otro hobby. Yo no sé si la música, la música no es tu hobby, la música es tu trabajo, es una forma de vida. Pero sí te quiero presentar otro hobby porque también sos excelente en otra cosa que haces, que es la capoeira. Que la capoeira es uno de los... No, artes marciales, no. Baile, marcial. ¿Cómo lo dirías? A ver, explícamelo. Muchos años así que está en ese conflicto de si es danza o es lucha. La capoeira realmente es un modo de vida. Entonces, es como tiene dentro filosofía, tiene dentro el arte. O sea, porque los instrumentos que se utilizan en la capoeira son hechos a mano. El berimbau. El berimbau, el pandeiro, que son instrumentos hechos a mano. Entonces tiene esto del arte, la pintura también. ¿Se practica la capoeira en Cuba? Sí, hay grupos pequeños, aunque no tienen como... O sea, son grupos que se han estado agenciando, desarrollando entre ellos. Pero sí, hay un movimiento y es bonito. Muy bonito porque yo pienso que ellos tienen la esencia, que es esto de trabajar en comunidad, andan siempre juntos. Y vos la practicas. Un minuto. Vamos a ver un reportaje de capoeira que hemos preparado. Porque es linda ver la capoeira. Y después me contás qué haces y cómo se llega a ser tan bueno en este baile de danza. Adelante, por favor. Acá lo vemos, Henrique Rojas. Bueno, veíamos el reportaje porque también un campeón de capoeira. ¿Cómo llegaste a la capoeira? Yo la capoeira, la primera vez que la vi fue en Cuba. Y también fue muy mágico. Tenía un amigo que hacía deporte conmigo. En aquella época yo no hacía capoeira, practicaba artes marciales en la casa. Leí que llegaste a la preselección nacional de artes marciales. Sí, en el barrio chino de La Habana. Ahí estaba. Sí, eso fue otra de las cosas así de las búsquedas que tenía. Y claro, y fue que este amigo practicaba, pero él era muy curioso. Y yo como amigo de él terminaba pagando las consecuencias de su curiosidad. Y una de las suertes fue que él buscando, había encontrado a la capoeira y me presentó personas que practicaban. Yo al principio estaba un poco así apartado, no entendía bien cuál era la búsqueda. Y después así con el tiempo... Mientras que me estás contando, señor director, me ayuda a encontrar la foto, que tenemos una foto tuya. Creo que bailando con Paira, acá hay dos. Ahora no sé cuál vamos a mostrar. A ver, señor director, dígame, ¿es esta? Esta, ahí está. ¿Ahí que estás? ¿Estás bailando? Sí, esto fue en el carnaval de las culturas. Un famosísimo carnaval aquí en Alemania. En Alemania, bueno... El grupo a mí estuvo invitado allá. ¿Qué es? ¿Practicar una vez a la semana? ¿Cómo es? Ahí, bueno, en el grupo se llama Phyllis de Angola. Sí. Y ahí... Hijos de Angola. Sí. Y ahí practicamos, o sea, oficialmente tres veces a la semana. Y hay otros días en que se encuentran los practicantes para así hacer algo, ¿no? Vos en otra entrevista dijiste que vivías en un barrio donde defenderse era primordial. Nombraste el barrio chino de La Habana. Contanos, ¿qué es eso? Claro. El barrio chino fue el resultado de tener que defenderme. El problema es que, claro... ¿Cómo es la juventud en Cuba? Claro, claro. Lo que estaba pasando, o sea, así mi experiencia ha sido, que los jóvenes están andando mucho en grupos. O sea, se reúnen en grupos muchas veces para... ¿Pandillas? No. No es como pandillas, pero sí, en el sentido de que no es tan peligroso cuando uno lo compara con otros países que sí tienen pandillas que, bueno, que son peligrosas realmente. Sino que algún grupo donde sentirte protegido, algo así, ¿no? Y yo, por ejemplo, nunca tuve esta tendencia porque mi papá siempre me dijo, no, es mejor andar solo que mal acompañado. Eso fue, y a mí de verdad que se me quedó muy claro, ¿no? Pero, claro, cuando andas solo en la calle es peligroso. Es peligroso. Salir a una fiesta, vas con tu novia. ¿Es peligrosa la Habana? ¿Vos sos joven? No, y sí. O sea, es como... ¿Cuál es el problema de la juventud hoy en La Habana? Ah, el problema de la juventud en La Habana es el ocio, de hecho, que tienen demasiado tiempo libre y pocas cosas, o sea, pocas actividades en cual emplear ese tiempo, ¿no? Y sí, es el problema más grande que yo veo. No hay centros recreativos, hace falta, sí, casas de cultura, un trabajo así de proyectos sociales. Vale, yo creo que La Habana principalmente está a falta de estos... ¿Qué te dicen tus amigos que estás teniendo, por ejemplo, éxito acá, con tu disco, que emigraste, que te fuiste? Los de aquí o los de allá. No, los de allá, los que se quedaron. Sí. No, con los amigos eso tengo una conexión más espiritual que nada, porque las comunicaciones, de hecho, con Cuba son un poco difíciles. O al menos no son hasta ahora, espero que pronto cambie, ¿no? Que mejoren. Pero nosotros la conexión que tenemos es más espiritual. Entonces, a mí me pasa esto, es que puedo pasar tres años sin ver ni hablar con un amigo y lo tengo aquí, y es como cuando nosotros nos vemos, es como, ¿dónde estabas ayer? Y las conversaciones se reanudan así, con mucha facilidad. Está bien. O sea, sí. Y claro, ellos muy contentos, igual yo contento, porque realmente los amigos que tengo allá son gente muy activa. O sea, no, no, están trabajando, se están desarrollando, tienen búsquedas también espirituales muy bonitas. Qué bien. Escúchame una cosa. La gente también se preguntará por qué Alemania, por qué te viniste a Alemania. Claro, en el momento fue el país que se presentó, así, y después yo creo que de alguna forma yo me sentía ya, yo tenía esa... ¿Crees en la espiritualidad? Sí, total, total, claro. ¿Te sentías que ha traído por Alemania? Si tuviera la respuesta a esa pregunta, no creyera, pero entonces, sí, ¿no? Pero a un cubano que se te presente la posibilidad de irte a Alemania, ¿no? Es de todos los días, Henry. Claro, claro. Pero yo diría, fue, en principio fue Alemania y después fue Berlín, más que nada. Porque, o sea, yo he viajado con la música, he viajado también en varias ciudades aquí, he tocado. Y así, donde más cómodo me siento realmente es en Berlín. Pero vos, ¿cómo te puedes quedar acá? O sea, ¿cómo no te dicen, tenés que volver, te casaste? Claro, yo me casé. Y claro, en mi caso eso es como, digamos que una mezcla entre una suerte, por un lado, por tener esa posibilidad de la estancia, pero también a veces como una dificultad del punto de vista de que uno es consciente que mucha gente no tiene esas posibilidades y no pueden quedarse. Para mí esto es una pena realmente. Yo realmente con eso de las leyes migratorias no soy tan, no lo entiendo. Hasta ahora no entiendo cómo funciona como una persona no puede estar en el lugar que quiere. La tierra es de todos, el planeta es de todos, estamos aquí. Y de Cuba, ahora las leyes han cambiado. Tus amigos hace poco, ¿cuánto? Hace un año y medio que han cambiado las leyes, donde oficialmente se puede viajar casi sin ningún problema. Pero no me refiero solo a Cuba. Yo digo Cuba y también aquí en Alemania. En general, no. Yo pienso que ahora mismo las leyes migratorias están muy estrictas en todos los lugares. Esto es algo que, no solo en Cuba, sino en general. ¿Lo sentís que, bueno, estás casado, no tenés que hacer ningún papeleo por el hecho de estar casado? Sí. Exacto. Es como cuando uno lo explica así a... No, bueno. Está bien. Si querés no hablamos del tema del papeleo. Vamos a entender que es muy difícil. Sí me interesa, sí me interesa. Solo que es difícil explicarlo en dos minutos, ¿no? Pero, básicamente, lo que yo siento es que hay muy poca tensión, muy poca tensión en este tema de las leyes migratorias. Realmente habría que suavizarlo. Y no solo aquí en Alemania, sino en el resto del mundo. Pero se le está dando demasiada importancia a de dónde vienes y sabes más que... ¿Por qué vienes para acá? ¿Por qué vienes? ¿Y cómo te puedes mantener aquí? Claro, claro. Porque si no, no te dan nada. Claro, claro. Es como... Yo pienso que realmente las limitaciones que nos definen por ser de Argentina, por ser de Cuba, por ser de Alemania, por ser de China, no sé, no deberían ser tan importantes. O sea, realmente hay que... Valdría empezar a considerar otro método de relacionarnos, ¿me entiendes? Que no sea por de dónde eres, qué lengua hablas, ¿sabes? Eso aquí también no es lo mismo si hablas inglés a que hablas español. Claro que no, claro que no. Vos acaso es cantautor con mucho éxito. Ya vieron el CD que vamos a sortear. Ojalá lo ganen porque realmente es muy bonito. Y en Cuba eras ilustrador. Sí, en Cuba, claro. Es una cosa... A ver, pero yo no sé cómo empezar. Empezamos con... Mira, quiero empezar con... Para que ustedes vean, a ver, señor director, lo que hacía él. Esto es en alemán. Bueno, esto es en alemán. A ver, señor director. Pero si podemos traducir que uno le dice a otro... Esto es muy alemán. Llegás tarde y el otro le dice... Y vos llegás muy temprano. ¿Y tú lo hiciste vos? Claro, porque este dibujo era para un proyecto que se trata de la solución de conflictos. Y es que tiene que ver mucho con el punto de vista. ¿Sabes? Estamos aquí y uno dice... Bueno, yo pienso... Quedamos a una hora. Y depende del país, precisamente por esto, ¿no? A la hora que uno tiene que abrir la mente. Depende del país cuando uno dice... En Cuba, por ejemplo, tú dices... Estamos ahí a las cuatro. Y a las cuatro, perfectamente, son las cuatro y media o las cuatro y cuarenta y cinco. Aquí en Alemania eso tiene un poquito más de peso. Cuando uno dice a las cuatro y llega a las cuatro y cuarenta y cinco, es como bueno. Nada, no hay nadie ahí. Y si realmente de eso trata. Es lo que te pasa. Miren, señoras y señores, si llegas tarde en Alemania, te decapitan. A ver qué dice. Vamos, hombre, no es para tanto. Si no lo haces tú, será otro al final, no podrás cobrar. Estas son las ilustraciones que hace mi invitado acá. Henrik, qué talento también acá, ¿no? ¿Dónde trabajabas en Cuba? En Cuba estaba cooperando en el Palante, el periódico Palante. También en las revistas Somos Jóvenes, que es una revista para jóvenes, de hecho. Pionero, que es una revista para niños, ¿no? Y realmente el primer trabajo que tenía yo en Cuba era el dibujo. Yo trabajaba como dibujante y entonces por las noches hacía como cantautor, tocaba. Pero era mucho más importante el trabajo como dibujante. Y cuando llegué a la Alemania como que se viró el platillo, ¿no? ¿Te interesan las ilustraciones, los cómics alemanes? ¿Te interesa cómo ellos desarrollan todo este talento que tenemos también? ¿Lo ves? En Alemania también hay un movimiento fuerte de caricaturas y cómics. Sí, sí. Porque tengo uno, creo que es el más importante o el más famoso, Maxi Moritz. ¿Lo conocés? Maxi Moritz. Vamos a mostrar el reportaje de las caricaturas más famosas de Alemania y después continuamos hablando como invitado en Alemania con acento. Un gran encantante, cantautor e ilustrador. Y capoeirista. Adelante. Wilhelm Busch y Maxi Moritz es lo que estábamos viendo y comentando con Henrik Rojas porque, bueno, son las ilustraciones más emblemáticas o una de las más emblemáticas, caricaturas más emblemáticas que tiene este país, Alemania. Y estábamos hablando mientras veíamos el reportaje sobre el humor, el humor latinoamericano, el humor alemán, hacer ilustraciones. Hiciste un par de ilustraciones en alemán, pero ¿te hacen reír las caricaturas alemanas o más o menos? Son buenas. Lo que como búsqueda tienen a veces otras cosas, ¿no? Por ejemplo, he visto que se centran muchas veces en las desaveniencias de la comunicación humana. He visto que se hace mucha hincapié. Pero eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿o no? Sí, 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 está bien. Pero, por ejemplo, en Cuba la caricatura va en otra dirección, ¿no? También. Pero sí, aquí a mí me gusta. ¿Con doble sentido también? También con doble sentido. Pero aquí también se utiliza mucho el doble sentido. De hecho, yo creo que el ambiente alemán, si se puede decir algo así, que no estoy de acuerdo, me odio las generalizaciones. Bueno. Tiene mucho espacio a esto del doble sentido, ¿no? De las sutilezas también. Yo, sí, claro. Cuando ves ilustraciones, por ejemplo, hechas por alemanes, porque estamos ahora aquí viviendo en Berlín, ¿te interesa ver la técnica? ¿Qué es lo que mirás? ¿Cómo te das cuenta como ilustrador si este ilustrador que estás viendo, esta caricatura que estás viendo, este cómic que estás viendo, es bueno, es malo? ¿Cómo lo...? Es muy difícil porque si una cosa buena tiene la caricatura, es que le permite... Importa más la búsqueda que tenga el artista en sí. No hay como un estándar de funcionamiento de caricatura, de línea, o sea, de trabajo, ni siquiera con el tipo de chiste, porque también existe la caricatura reflexiva, que son imágenes normalmente que uno puede interpretar así, a gusto, prácticamente, ¿no? Y entonces, la búsqueda es como... ¿Qué tipo de caricatura te gusta a vos? Claro, yo utilizo más el humor costumbrista, hago también... Me gusta también la caricatura reflexiva, me gusta mucho, porque es como le das la oportunidad al que lo ve, ¿no? De interpretar, ¿no? Es como cuando tú mandas un mensaje y la gente dice, a mí me parece que él quiso decir esto, pero... Ese pero a mí me gusta provocar. Ese pero es súper importante, me imagino, para Cuba, porque caricaturas y ilustraciones así políticas, difícil, ¿o no? Sí, o digamos que en una dirección se pueden hacer así, más bien, ¿no? Una dirección socialista. No sé si... Yo diría que casi siempre se hace en una dirección, hay una parte de la opinión. Pero eso también pasa aquí, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, yo pudiera decir que eso pasa en Cuba, pasa aquí, que casi siempre cuando se hace caricatura o se hace, de hecho, no solo, artículos sobre cualquier tema a nivel internacional, casi siempre se pone mucho de la opinión del que lo habla, ¿no? Claro. Y esperemos a ver quién da con lo que piensa la otra parte, ¿no? Es como si eso pasa mucho, sí. Bueno, volvamos a hablar de música, Henry, que es también tu gran pasión y mi gran pasión fuera de lo que son los estudios acá de Deutsche Welle. Si le queremos contar a nuestra gente que nos está viendo en América Latina, ¿qué es lo que está pasando en tu tierra, en Cuba, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando acá en Alemania? Musicalmente. Musicalmente. ¿Qué se escucha acá en Alemania? ¿O en Europa? Europa no sé, no estoy tan informado así, pero bueno, en Alemania sí la música electrónica va bien, o sea, la música de punta, de hecho, que hay. Y gracias a eso nosotros también estamos trabajando ahora en un grupo que hace música electrónica también, solo con la diferencia de que hacemos música electrónica en vivo, que se llama Checkpoint Guanábana. Checkpoint Guanábana, como la fruta. Sí, como la fruta. Y en Checkpoint Guanábana estamos, bueno, trabajando esto, ¿no?, de la música electrónica, pero en vivo. Es muy diferente. O sea, tocada en vivo. Es muy diferente. Pero para un minuto, porque me están diciendo que no tenemos mucho tiempo y yo quiero, estamos hablando de música electrónica. Te pido disculpas porque te estoy interrumpiendo, pero bueno, me dicen que tenemos preparado un trozo de música en vivo que has hecho para mostrarle a nuestra gente. No tiene nada que ver con música electrónica porque la canción se llama Pimienta. Adelante, por favor. Escúchame, pareció un plaque impresionante. Esto es uno de los conciertos que haces aquí en Alemania. Para terminar, Chapo, que nos tenemos que despertir, lamentablemente, Henrik, yo te voy a ver. Te voy a ver cuando toques acá en vivo por algún lugar de Europa. Pero para nuestra gente que quiera ganar el CD, lo vamos a sortear ahora, quédense un minuto con nosotros. ¿Qué se escucha en Cuba? Que era lo que me quería saber. De todo. Y no voy a mencionar un solo género, pero se escucha reggaetón, se está escuchando salsa, se está escuchando trova también. Se están haciendo incluso también un poco de música electrónica. ¿Sí? ¿Alguna banda que tengamos que escuchar para los que nos están viendo a la gente joven en Latinoamérica? ¿Quieres decir algo? No. No, no, es demasiada. No, bueno, algo que te guste a vos. ¿Qué escuchas en tu casa? De todo, de todo. Escucho a veces jazz, a veces trova, a veces... No me quiere decir, no me quiere decir. Henry Crojas, sin ataduras tenemos acá su CD, así que si ustedes nos quieren mandar un e-mail o un tuit, háganlo, señor director, me ayuda, por favor, con la dirección. Acento, arroba, dw.de, si nos pueden mandar un e-mail, o a través de Twitter, arroba, dw, guión, bajo, espanol. O en Twitter nos encuentran también a través de hashtag, acento, dw, así que nos encuentran en todos lados, señoras y señores. Así que tienen la posibilidad realmente de ganar este maravilloso CD. Cantautor, compositor, vive en Berlín, es cubano de La Habana, ¿no? De La Habana, 30 años, un gran talento. Henry Crojas, miren qué sonrisa, qué dreadlocks y la verdad que muchísimas gracias. Y yo te voy a ir a ver ahora dentro de poco en vivo. Nos conocimos, para que sepa la gente que nos conocimos, que yo presenté un concierto tuyo hace bastantes años, así que encantada de tenerte hoy en mi programa, que sigan los éxitos. Y, bueno, muchas gracias. Última pregunta. Ay, porque yo quiero saber, ¿hay algún bolero? ¿Tocás boleros o no? Sí, acompaño más boleros, sí. Pero el bolero no está trillado, el bolero no es cosa de viejos, el bolero no es una cosa... No, el bolero sigue siendo como... Porque yo crecí en el Caribe con el bolero, en la República Dominicana, y ahora, claro, mi pregunta es si el bolero sigue siendo como el bolero de antes. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Pero, genial, o sea, mágico, hermoso... Sabrosón. Sabrosón. Y ahora sí nos despedimos. Por fin le saqué algo. Quería saber cómo se siente el bolero. Gracias, ¿eh? Adiós, hasta luego. Y ahora sí nos despedimos. Y ahora sí nos despedimos.